Hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Te trae tu predicción semanal, Sagitario. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios por todo, primero. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Sagitario, empezamos ya tu predicción en el amor. Estos videos no tienen... Bueno, son atemporales. Cuando llegues es el momento. Puede ser dos años después. Ese es el momento que tú... Está para ti, para recibir ese mensaje. Vamos a ver ahora una cartita que nos hablará de cómo vibra. Cómo están las energías en tu relación. Cómo están vibrando tú y tu personita. Cómo está vibrando esa relación, ese vínculo. Cómo están las energías entre ustedes. Vamos a ver. Sagitario. Aquí hay dos. El emperador. Mira, una persona que me puede marcar. Aquí hay de dos. Una persona que esté en una relación estable. Que sea un hombre comprometido o casado. Y puede ser también una persona que esté con su orgullo. Lleno de orgullo. Ustedes saben que el emperador es el papá. El que pone reglas. El que quiere las cosas de una manera y cuidado. ¿Verdad? Y no entre nada. Hay que seguir esas reglas. Porque yo soy el papá y bueno, es el padre. También el emperador es el esposo. Por eso le digo que hay de dos. Vamos a ver. Vamos a ver ahora, Sagi. Vamos a partir en tres y vamos a agarrar la del medio. Y ya con esa vamos a trabajar. Y de las de abajo que queden, vamos a sacarla de los solteros. Así que vamos a pedirle a los guías que nos se encarguen de poner esas cartas donde van toditas, todititas. Vamos a ver. Para ti, Sagitario, vamos a cortar en tres. Y de esta que quede, vamos a sacar tres de abajo. La primera, la segunda y la tercera. Los solteros. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Estas son tus cartas. Aquí está el siete de copas. ¿A qué opciones? Aquí podemos ser una opción para esta persona o esta persona tiene demás opciones. Es decir, o somos, no somos la prioridad. Ya. No somos la prioridad para esta persona. Hay otras energías. Puede ser un hombre casado, como te sale aquí el emperador. Se ven bien ahí. Estas no se ven mucho. Vamos a moverla un poquito más para acá porque quiero que se vean ahí. ¿Verdad? Bueno, aquí hay opciones. El siete de copas. No somos la prioridad. No somos lo principal. Lo principal para esta persona. Esa persona, ¿verdad? En la vida de esta persona. Vamos a ver aquí qué te sale. El rey de bastos. Una persona que puede estar en un compromiso. Es una persona que no ha hecho las cosas bien. Que no ha sido transparente. Es todo lo contrario al rey de bastos. Este es el bloqueo. ¿Verdad? Una persona que ha estado fuerte en tu vida, pero que realmente no se va ni se quita. Sino que está ahí siempre tratando de un comportamiento más como pasional. Como queriendo buscar algo que no es una relación estable. Sino buscar un pasatiempo. O buscar una distracción. Un entretenimiento. Algo así. ¿Qué viene inmediatamente? Bueno, aquí está el día de espada. Aquí viene un final. Pero recuerden que el final aquí en el ocho zen es un renacer. Lo que quiere decir es que te viene algo. Para mí esto se queda atrás. Te viene algo totalmente nuevo. Algo termina en tu vida. Y esta semana puede ser una semana muy marcada para tú ver esos cambios. Esas cosas nuevas. Aquí, ¿cómo se compartará la otra persona? Que hay otra persona en medio. Esta persona quiere siempre salirse con la suya. Usa su inteligencia para manipular. Es una persona muy bien vista. De buena apariencia. Muy inteligente. Muy cauteloso. Es decir, no cauteloso. No, no es la palabra. Manipulador, manipuladora. Es una persona brillante. Tiene su inteligencia. La usa de una manera negativa. Ok, por las cartas que te están saliendo. Que causa dolor. Que causa tristeza. Ese comportamiento. ¿Qué te aconsejan las cartas? Bueno, te aconseja... El 3 de bastos. Que hay 3 energías. Que hay 3 energías y que esto se va a mantener así. Acuérdense, señores, que esto es un tiempo. Es una semana. En esta semana van a estar lidiando con eso. Y las cosas no vienen cambios. Aquí viene un renacer. Ok. Pero yo aquí con estas cartas creo que es un renacer en ti. A veces decimos como, por ejemplo, cuando sale el juicio, que es un renacer también. Es muy parecido al significado del día de espada. Y decimos, oh, me voy a reconciliar. Oh, va a venir. El juicio también puede ser una reconciliación con uno mismo. Hacer cambios por uno. Y eso es lo que puede estar marcando aquí con estas cartas, el día de espada. Es un cambio, una nueva etapa para ti. Tal vez empiezas a ver las cosas diferente. ¿Sí? Sí, porque aquí hay otra persona. Esta persona viene manipulando. Usando su capacidad mental para, bueno, para conseguir lo que quiere. Y es más, una relación como pasional. Como de encuentros, de momentos. ¿Sí? Vamos a ver ahora para los solteros de Sagitario. Bueno, aquí está el carro. Vas a seguir avanzando. Aquí el... El ocho de oro. No. El diez de oro. Mira. Aquí te veo avanzando, buscando una estabilidad. Tú ya no más, no quieres más ser la tercera persona. Tú andas, tú quieres ser esa persona en la vida de esta persona. Tú vas manejándote hacia buscar una estabilidad. Tú quieres dejar ese pasado que no te dio esa estabilidad. Que te dio migajas, que te dio poco. Y terminas con el ocho de bastos. Vienen movimientos. Vienen comunicaciones. Son cosas rápidas. Yo pienso que tú quieres dejar ese pasado atrás. Y yo pienso que te quieres abrir a nuevas cosas. Quieres hacer cambios en tu vida. ¿Ok? Estas son cosas que tú mueves para hacer cambios. Es cuando me decidí y ya, no quiero más. ¿Sí? Y me voy a mover con velocidad a decisiones. Y eso es lo que veo. Ya tú no quieres, tú quieres ir por la estabilidad. Esto es tú. Eres tú. ¿Sí? Te estoy leyendo a ti, a los solteros. Entonces, eres tú. Tú quieres ir el carro hacia la estabilidad, el 10 de oro. Y lo quieres hacer rápido. Tú realmente no quieres ya perder más tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que veo. Vamos a ver ahora. Sagitario. La cartita de los oráculos. Vamos a ver. Vamos a ver ahora la conexión que hubo aquí con todas estas cosas. ¿Verdad? Vamos a ver, Sagi. Aquí está el control. ¿Te acuerdas que te hablé que había una persona que está casado? O simplemente es una persona de orgullo. El papá de todos nosotros. ¿Verdad? El papá, el que quiere controlar. Hay un aire de control. Aquí quieren hacer las cosas de su manera. Y como crean que es, que deben de hacerse. Yo te veo en amistades, conociendo personas, socializándote. Eso es bueno. Friendship, amigos, nuevas amistades. Un hombre maduro viene a tu vida. Un hombre canoso, un hombre maduro, un hombre mayor, hombre de edad. Un hombre que puede tener canas. Un hombre, yo lo veo que puede ser un hombre muy blanco. Muy, muy blanco. Yo lo veo como tipo americano. ¿Verdad? Porque es blanco, blanco, blanco. Yo soy trigueñita. Mírenme el color. Así es que es alguien que viene a tu vida. Mira, dinero. Te va a ir bien en el dinero. ¿Ok? Sagi. Así es que vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver ahora aquí un consejito para Sagitario. Un consejito para Sagitario que le dicen los guías espirituales. A mis Sagitarianos hermosos. Vamos a ver. Una cartita. Ay, aquí hay alguna que están. Ay, Dios mío. Están todas invertidas algunas. Ay, no, 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 no. Vamos a ver. Ok, Sagi. Vamos a ver. Ah, aquí está. Yo sabía que había una por ahí. Vamos a ver. Sagitario, para ti un consejo. ¿Qué te quieren decir los guías espirituales? Accept your imperfections. Acepta tu imperfecciones. Acepta de que puedes ser gordita. De que puedes ser bajita. De que puedes ser alta. De que puedes ser muy blanca. Que puedes ser morenita. Que puedes ser de la manera que tú lo quieras ver. A veces no tenemos nada con ser ocurita, blanquita. Hay personas que son muy blancas. Que dicen, ay, es que yo soy tan blanca. Que no quiero ni salir a la calle. Hay algunas que son muy gorditas. Ay, que me da vergüenza salir. Señores, de por Dios. Una persona no se hace por su físico. Su apariencia. Y yo lo digo por experiencia. Por lo que he vivido. Porque a veces me... Yo atiendo mucha gente que tiene un problema de depresión. De inseguridades. Y sí. A veces yo no quiero salir porque soy muy blanca. Me veo muy blanca. Yo soy muy blanca. Muy pálida. O es... Señores, de por Dios. Y hay gente que no tienen brazos ni manos. No tienen brazos, manos, brazos, piernas. Y son felices. Aceptémonos como somos. Lo que importa es tu persona. Cómo te diriges y te manejas en la vida. Tu comportamiento. Eso es lo que hace una persona. No es tu país. No es tu raza. Tu color. Yo he visto mucha gente morenita tan bella. Y tan buena gente. En el mundo, señores, para ser mundo tiene que haber de todo. Tienen que haber gente bonita, gente fea, gente gorda, gente... Y eso no hace a uno como persona. Seamos felices con lo que somos, con lo que tenemos. Eso fue lo que la vida no dio. Dios no dio. Y con eso tenemos que manejarnos. Aprende a vivir con tus imperfecciones. Yo digo, menciono todo eso porque hay gente que lo ven como imperfecciones. Esas no son imperfecciones. Pero hay gente que sí lo ven así. Ese eres tú. Tu autenticidad, tu esencia, tu persona, tu físico. Y eso es hermoso. Las imperfecciones se ven en las acciones. Yo conocí años atrás una muchacha que ella no era muy, no fue muy agraciada la pobre. Es decir, la verdad que la muchacha no era, a mí me da, no puedo ni decirlo. Pero esa niña era tan linda. Era tan dulce. Es, lo que pasa es que perdí contacto con ella. No sé, le deseo que esté bien. Una muchacha tan linda. Y ella nunca se acomplejó de que no tenía facciones muy lindas. Era un poco ordinaria. Y no, no era bonita. Pero era hermosa. Hermosísima. Eso es lo que hace una persona, su personalidad, cómo se comporta, cómo acciona. El amor que puede dar, lo que puede hacer por los demás, su dulzura. Señores, la dulzura, la ternura, te hace tan hermoso. El comportarse bien, el ser buenos seres humanos, nobles. Y poner asunto a lo que haces antes de tomar decisiones, ¿ok? Y aquí dice, watch, observe closely. Mira, te están dando aquí banderita roja que observes, que tengas cuidado. Yo pongo los brazos así y cuando veo lo que estaba hablando, me veo aquí lo gordito. Y es tan bonito, ¿verdad? Mira, miren esa carnita, cómo se ve ahí. Claro, para que ustedes vean. Yo no soy una persona complejada. Yo me arreglo, me cuido, porque me gusta verme bonita. Pero si yo, yo tengo, yo tengo mis piernitas gorditas, bien formadas, pero gorditas. Mucha celulitis, no me da vergüenza decirlo. Tal vez por estar mucho tiempo cerrada, tengo que trabajar en eso, moverme, en caminar. No es tampoco una cosa espantosa, pero sí, tengo. Y qué yo hago, nada. Si yo un día tengo que irme a la playa, me voy. Si tengo que caminar en shorts, me lo pongo. Y el que no me quiera ver, que se tape los ojos. Porque lo que yo soy realmente es lo que llevo dentro, no mi cuerpo. Claro, uno tiene que tratar de verse bien. Yo, a mí me gusta verme bien. Yo camino, hago mis ejercicios cuando puedo. ¿Verdad? Pero lo que hago, lo que trabajo no me ayuda, porque estoy mucho tiempo sentada. Y agarro la celulitis en mis piernas. ¿Sí? Pero bueno, nos vamos otra vez a tu predicción, Sagitario. Mira, ten cuidado, banderitas rojas. Esa carnita se ve bonita ahí. ¡Ay, pero Dios! Bueno, aceptarse como uno es, señores. ¿Verdad? Uno trabaja para verse más bonito, para verse mejor. Mi mamá siempre nos dice y nos dice y nos dice. Lo que hay que andar limpio, eso sí. Eso sí. Hay que andar limpio, porque uno no sabe el día que uno le va a dar un patatú por ahí afuera. ¿Verdad? Y que Dios libro no vaya a caer en el hospital. Y que uno esté todo sucio y hediondo y de todo, no. Y nada de que de un hoyito en los panties, no. Hay que coserlo. Las agujas son bien baratas. Si no se puede comprar uno nuevo, uno lo cose. ¿Verdad? Bueno, ya, me voy. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Dale me gusta si les gustó o compartan mis videos. Son consejos sabios. Son consejos sanos. Sé feliz con lo que eres. Tú eres un diamante. Tallado por Dios. Ahí está mi perrita diciendo sí. Te amo mucho, Sagitario. Un besito. Hasta la próxima. Llena. Gracias.